Soy de la paloma donde el viento sopla fuerte y la tormenta se convierte en temporal Donde sube y baja la marea y es aquí que las ballenas nos vienen a visitar Yo me enamoré de estos lugares, de tus playas, tus palmares y la inmensidad del mar De los médanos, de las gaviotas y esa lancha pescadora que va en busca del jornal Es por eso que tanto te quiero, nadie se siente extranjero cuando llega a este lugar Mientras amanece en la paloma, brilla el sol y las gaviotas comenzaron a volar Soy de la paloma, soy costero, pescador y guitarrero y con sueños de cantor Me siento orgulloso aquí en el pueblo cuando toco la guitarra y te canto para vos Soy de la paloma donde el viento sopla fuerte y la tormenta se convierte en temporal Donde sube y baja la marea y es aquí que las ballenas nos vienen a visitar Yo me enamoré de estos lugares, de tus playas, tus palmares y la inmensidad del mar De los médanos, de las gaviotas y esa lancha pescadora que va en busca del jornal Es por eso que tanto te quiero, nadie se siente extranjero cuando llega a este lugar Mientras amanece en la paloma, brilla el sol y las gaviotas comenzaron a volar Soy de la paloma, soy costero, pescador y guitarrero y con sueños de cantor Me siento orgulloso aquí en el pueblo cuando toco la guitarra y te canto para vos Me siento orgulloso aquí en el pueblo cuando toco la guitarra y te canto para vos Me siento orgulloso aquí en el pueblo cuando toco la guitarra y te canto para vos